Yo soy Luis Hernández, diseñador gráfico y publicitario, experto en marketing online y comercio electrónico. Hace aproximadamente seis meses adquirí la plataforma Builder. Estoy muy contento con ella porque me facilita mucho el trabajo. Yo podría decir que Builderall se puede dividir en dos partes. La primera parte es el uso de las herramientas que vienen dentro de Builderall. Y la segunda parte es el negocio como tal. Te da la posibilidad de rentabilizar tus conocimientos, te da la posibilidad de vender la plataforma a otras personas y generar ingresos con ellas. La verdad es que yo tengo más de seis años de estar en el comercio electrónico, de estar en los negocios por internet y principalmente había utilizado WordPress para crear todos mis emprendimientos, todas las páginas web. Inclusive para mis clientes les vendía las páginas web con herramientas basadas en WordPress. Pero desde que descubrí Builderall se me complicó la vida. Realmente Builderall hace que crear las páginas web sea como un juego de niños. Es tan sencillo como editar una plantilla en PowerPoint o como editar un documento en Word. Por eso me gusta. Antes yo me demoraba entre tres y cuatro días en crear una página web en WordPress. Hoy tomo mucho menos tiempo de eso. Hay páginas web que la creo incluso en cuestión de horas. Builderall hace que realmente sea muy sencillo. Mira, todo lo que viene dentro de Builderall tú lo puedes editar, lo puedes mover de un lado hacia otro sin ningún tipo de restricción. Puedes cambiar las imágenes, las fotos, los colores, los textos. Todo se puede modificar. Ahora bien, la segunda parte es la que más me gusta a mí porque realmente Builderall logró que mis ingresos mejoraran. Es más, durante mucho tiempo yo fui empleado y si hoy fuera empleado, realmente después de estos seis meses de estar con Builderall, este fuera el momento para dejar de ser empleado. Ya podría retirarme y comenzar a vivir de las ganancias que tengo con Builderall. Pero mis metas van más allá. Como van las cosas, yo creo que dentro de poco tiempo puedo alcanzar mi libertad financiera con esta herramienta porque las comisiones son muy buenas. Hay comisiones del 50%, hay comisiones del 100% en tu primera venta y hay comisiones del 30% inclusive en tu primer y segundo nivel. Pero lo que más me gusta de Builderall es cuando yo entro a mi plataforma y escucho ese sonido. Eso significa que una nueva comisión entró a mi negocio. O sea, acabo de ganar dinero por recomendar Builderall a otras personas. Entonces, con este testimonio yo quiero demostrar que estoy 100% contento con Builderall, pero me pongo más contento al saber de que ya comenzaron las micro franquicias, que es un programa que te permite ganar dinero sin invertir un solo centavo. Realmente a mí me pone muy contento porque sé que voy a tener muchos afiliados en mi red que van a generarme, a seguir generándome ingresos y por eso ya voy a parar este testimonio aquí porque estoy preparando este embudo que es un embudo para promocionar las micro franquicias. Entonces yo los dejo porque voy a seguir preparándolo, no hay tiempo que perder. Me encantó saludarlos. Yo soy Luis Hernández. Chau, chau.